Desde el pasado miércoles 15 de marzo se dio inicio al pago del incentivo del presente año del programa Más Familias en Acción. Estos pagos se estarán realizando hasta el día 6 de abril para las madres titulares que les llega el incentivo por medio de giro. Se le van a pagar a todos los niños, tanto en salud como en nutrición. Las personas que cobran por el celular tienen que esperar que les llegue el mensaje para ir a cobrar. Si las personas el 6 de abril que cobran por giro no pasaron, ya no pueden cobrar. Hay que esperar hasta el mes de mayo que vuelva el próximo pago para que puedan cobrar los dos pagos que tengan retenidos. Adicional al pago de incentivos durante esta semana, se vienen realizando el registro de novedades en la plataforma CIFA. Actualización del documento de entidad, cambio de grupo poblacional, retiro de beneficiarios, entrada de beneficiarios. Estas novedades van hasta el 22 de marzo. Es recordarle a todas las señoras que todas no tienen novedades, es para las que tengan novedades. También hasta el 26 de marzo tenemos la novedad de cambio de IPS para todas las señoras que ingresaron un niño nuevo al programa o se trasladaron de municipio. Deben de llenar aquí un formatico, la madre titular con la huella. Estas novedades las debe hacer personalmente la madre titular y debe traer los documentos. Si es cambio de documento debe traer la tarjeta o la cédula del beneficiario. Y de resto tienen que venir a firmar un formatico aquí en el programa. Se informa a la comunidad que en el momento no se vienen realizando inscripciones para este programa social. Antes de que hayan inscripciones vamos a esperar la encuesta del SISBEN 4. Dependiendo del resultado ya sabemos cuánto, ahí sí se podrán realizar las inscripciones al programa. Tanto para unidos, desplazados o del SISBEN. Cualquier inquietud puede ser resuelta en la oficina del programa ubicada en el Centro Social Antiguo Hospital.